Sí, ahora era clave para poder sumar de a tres, lastimosamente hoy defraudamos a nuestra afición, a todo el grupo, siento que todavía quedamos ahí en el fondo, pero aquí no es de lamentarse, aquí es de trabajar y seguir luchando porque todavía quedan fechas para salvar al equipo. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser muy difícil sumar acá contra Aragón, pero el grupo se lo propuso, tuvimos un montón de oportunidades por ahí que dejamos ir, pero al final concretamos dos que son más importantes y nos dan el gane. Creo que la aplicación de los conceptos tácticos es lo más importante, los muchachos sacaron fuerza de donde tenían que sacarla y evidentemente que esto trae consecuencias siempre, un gol que nos anotan siempre psicológicamente nos perturba, pero al final logramos empatar el marcador y luego creo que eso nos dio más fuerza y crecimos más que todo en cuanto a volumen.